Hola, a continuación conoceremos la asignatura Sistemas Eléctricos de Potencia II. Es un curso obligatorio de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica. Desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal, gestión de proyectos y las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problema y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de los sistemas de potencia en estado dinámico. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de analizar los distintos sistemas eléctricos de potencia, comprender el resultado de los frujos de potencia y su importancia para el valor del precio en barra de la energía, cómo se comporta un mercado eficiente de energía, cómo se compone un sistema eléctrico competitivo en escenarios. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!